¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la porra Fonsmulera del Gran Premio de Australia. Sé que el año pasado dije que iba a hacer esta porra en directo y tal, y justamente está coincidiendo que las primeras carreras no puedo hacerlo en directo, así que lo seguiremos haciendo en formato vídeo. Se me olvidó, para Arabia Saudí, y algunos muy hábilmente lo señalasteis, ver la clasificación, y encima este año me conviene, así que lo vamos a hacer hoy también, ¿vale? Antes de pasar a la porra de Australia, vamos a ver la clasificación, porque hacía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que no estaba en primera página. Estoy bastante contento porque este año está siendo fácil de predecir el podio, ¿vale? Podríamos decir, pero estoy muy contento. O sea, ¡ay, mírame! ¡Mírame! Primera página 36. No tenemos que hacer la típica de, ¡uy, a ver dónde estoy y tal! A ver si me encuentro. Estoy aquí, en primera página. Es increíble, o sea, es de los mejores momentos de mi vida como creador. Pero también hay que enfrentar al bueno de Marro, que está en primera posición. Voy a poner esto en grande aquí para comentarlo. Triker Rafa, Mister Autis, Adrián Arevalo, Reza José, Leo Berre, Palafiels, Lola Echea, Raúl Sánchez y Fixing, 26, que son los que están en las 10 primeras posiciones, a poquitos puntos de mí, ¿eh? Poquitos puntos de mí porque estamos a 9 puntos y aún estoy en la pelea, ¿eh? Estoy totalmente vivo en el campeonato del mundo. Así que nada, ya sabéis que después de cada gran premio, cuando Adri puede, que es el que lleva esto, pues actualiza los puntos y podéis presumir con vuestros colegas de que sabéis mucho más que ellos de Fórmula 1 porque habéis adivinado aleatoriamente los resultados de un gran premio. ¿De qué manera conseguir esos resultados, no? Esos puntos, esas puntuaciones tan buenas que tengo yo. Pero antes, te tengo que hablar de NordVPN, que nos vuelve a patrocinar un vídeo. Hemos hablado varias veces en esta casa de la buena gente de NordVPN, ¿no? De su servicio de VPN, de protección por Internet, de poder navegar más seguro, ¿no? Pero Fórmula, yo siempre quito el USB del ordenador y le doy a pulsar de forma segura porque yo lo conozco, ¿eh? Bueno, aún así, NordVPN te puede ayudar más de ciberataques, de hackers y demás historias. Pero, para mí, lo más importante de NordVPN, ¿vale? Por lo que más uso esta VPN es, aparte de porque es más rápida que la del resto del mercado y tal y no te resta mucha velocidad de Internet, que es como un poquillo el problemilla que tiene esta mayor de VPNs. A mí, lo que me viene muy bien es el tema de poder ver mis contenidos que tengo yo pagados, suscritos, sin necesidad de moverme geográficamente del país, ¿vale? He ahorrado muchísimo en aeropuertos desde que pudo decir con NordVPN que estoy en otro país y poder consumir contenido que ya pago. Es decir, tu suscripción a Netflix o a Prime Video o lo que sea, que a veces te geobloquean contenidos, ¿no? Rollo, esto solo se puede ver en Estados Unidos. Pues ya no hace falta que coja una bien a Miami. Le clicas en el NordVPN, le pones Estados Unidos y pa'lante. Puedes ver todo. Entonces, es para lo que más uso yo, NordVPN, aparte de para seguridad, como os decía. Y ahora lo tenéis, lo tengo para que he apuntado, que me lo han pasado para la promo. Me lo ha apuntado, perdón, lo tengo aquí. Ahora he cambiado la oferta, ¿vale? Respecto a la última vez que hablamos y el plan es dos años, con dos años te llevas un mes gratis y como es el cumpleaños de NordVPN, además, te pueden dar, te pueden regalar más tiempo. Así que nada, ya sabéis que también si no os gusta el producto a los 30 días podéis devolverlo sin ningún problema y eso, que muchas gracias a la casa NordVPN por patrocinar y apoyar este vídeo. Voy rellenando la porra von Sumulera del Gran Premio de Australia. ¿Lo ha puesto, Adrián, al revés? No me había fijado en esto. Lo he escrito al revés, ¿vale? Bueno, es como una broma anglosajona esto del Down Under tal. Pues eso, porra von Sumulera, como que todo al revés, ¿no? Entonces, tenéis que poner el último, el primero y viceversa, ¿no? No, no lo hagáis porque si no nos va a llevar ni una unidad de punto. Lo de siempre, ¿vale? La peli de siempre. Pero, ojo, acordaos con esta porque el viernes 31 de marzo a las 3 y media de la mañana es ya. O sea, es ya mismo prácticamente. Así que tened cuidado y rápido porque algunos se irán a dormir diciendo, no, mañana la hago. Mañana te has perdido la clasificación ya. Nombre en Discord. Como siempre, la facilita. Y seguimos para adelante. A ver. ¿Ves? Esto de las dos panteras a mí no me acostumbré. Mira que llevo tiempo con ello. Último piloto en clasificación del Gran Premio de Australia. Voy a tirar rápido por esta. O sea, es que luego es una puta lotería. Veo muy mal a Alfa Tauri. Yo a Alfa Tauri estoy muy desesperanzado este año con Alfa Tauri, ¿eh? O sea, sé que lo lógico muchas veces es poner a Williams y tal, pero viendo el nivel de Sargent y que Albon normalmente es raro que cierra el parrilla, yo voy a tirar a un Alfa Tauri. Lo siento muchísimo por Nick de Brice. Le estoy viendo un poquito más flojo que Asuna da en esta inicia de temporada dentro de que ninguno de los dos se está destacando especialmente por el tremendo hierro que les está tocando manejar. Minipole. Un décimo en clasificación. Es que esta posición siempre me huele tanto a Haas, tío. Me huele tanto a Haas. Pero viendo un poquito que McLaren resucitó, voy a poner a Piastri. Voy a poner a Piastri que sea capaz de colarse en el... En la... O sea, bueno, el otro día, de hecho, hizo Q3, vaya. Pero voy a poner a Piastri. Voy a poner a Piastri. O sea, en Australia tal, no sé. Pole no, pero minipole, ahí le veo. Pole, primero en clasificación. Dios, que aquí tengo que tirar a Red Bull. Es que nada me hace pensar que no sea Red Bull. Entiendo que van a mirar el palier de Verstappen 177 veces antes de salir a pista el sábado. Y va a estar perfecto y voy a poner a Verstappen. Dios, que me extrañaría mucho todo lo contrario. Aunque Pérez evidentemente está fuerte y tal, pero que Verstappen es mucho Verstappen. Vuelta rápida del gran premio de Australia. ¿Por qué siempre leo las preguntas como sorprendiéndome, como si no me las supiera ya? O sea, es acojonante. Nunca pierdo el tono de sorpresa. La vuelta rápida puede ser. Claro, siempre pienso en cómo hacer la vuelta rápida el que gane la carrera, ¿no? Como que no cuadra. Entonces, esta se va a llevar Pérez. Por variar, ¿no? Primer piloto en pasar por Pete Lane en carrera del gran premio de Australia. Hombre, ya sería hora de que no fuera Piastri. Que el hombre tiene que pasar a boxe siempre con algún problema en la primera vuelta. Entonces, vamos a intentar pensar que no sea Piastri. Y vamos a elegir... Fungashly también es muy jugoso de estas fantasías. Un Suonoda. Vamos a pensar que el primero en pasar por boxes es en circunstancias normales de carrera. Y es un Lance Stroll. No sé, no, no, no. No, Lance Stroll no lo veo. Oh, sí, sí lo veo, Lance Stroll. Lo primero que se me ha ocurrido es Lance Stroll, ¿vale? Tiene algún problema en la salida y tiene que entrar a boxes. ¿Vale? Lo primero que se me ha ocurrido. Entonces, en este tipo de preguntas que son imposibles de predecir algo lógico, a veces lo mejor es quedarse con la primera corazonada que te venga. Y me ha venido Lance Stroll a la cabeza, Lance Stroll le he puesto. Ya está, no hay más argumentos. Último clasificado, incluyendo DNFs del gran premio de Australia. Vale, esta es un poco parecida. Lo que pasa es que aquí sí que los candidatos son menos, ¿no? Y... hombre. Alfa Tauri está mal, pero como para ser últimos... Sí. Es que luego Algon Sardin... Yo creo que McLaren aquí ya va a tener menos problemas porque ya en Arabia se les vio algo de evolución. Lo que pasa es que tuvieron los problemas justo de la salida. Entonces... A ver, te puede cerrar la parrilla alguien por abandono, ¿no? Que es lo más normal. Pero por rima pura es que, joder, es que sí, es que le voy a tirar a Alfa Tauri. O sea, igual es el primer doblete de Alfa Tauri en la historia de la Fórmula 1 porque no confío nada en ellos. Décimo clasificado del gran premio de Australia. Pues las dos plazas que quedan, noveno y décimo. Quitando el top 8. Yo creo que McLaren tiene que sumar puntos ya. Voy a decir que Norris mínimo es décimo. Podría ser noveno, ¿eh? Pero voy a decir que Norris ya McLaren suma puntos, tío. Que vaya dramón de inicio de temporada. Tercer clasificado del gran premio de Australia. Vale, aquí empezamos con el podio. El mismo otra vez. La misma carrera. Es que lo veo, ¿eh? Es que nada, o sea, esta temporada nada me hace pensar que Alonso no vaya a estar en el podio, tío. Es que es acojonante. O sea, lo que ha cambiado la Fórmula 1 en meses, para mí, es que me parece... Me parecería raro de cojones que Alonso no ocupara el podio. Sí que confío un poco más en Ferrari aquí. Vale, sí que confío un poquito más en Ferrari aquí. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a poner a Leclerc tercero. Que sería un gran resultado para Ferrari. Que ya va siendo la que suena al podio. Aquí se viene el porro, ¿vale? Fernando Alonso segundo. Confío en que le vaya a pasar algo a alguno de los Red Bull. ¿Y en qué Red Bull confío que le pase algo? ¿Vale? Bueno, desde 2021 estoy convencido de que la Fórmula 1 la guioniza Netflix. O sea, no solo Drive to Survive, sino la propia Fórmula 1. Y algo le va a pasar al coche de Verstappen. Checo Pérez. Victoria. O sea, mi podio es Pérez Alonso Leclerc. ¿Vale? La Fórmula 1 la gestiona Netflix. A mí no me engaño. ¿Vale? O sea, quiero decir, el guion del 2021 quedó claro. Que eso no estaba hecho por el azar. Eso no estaba hecho por nada de casualidad. Eso estaba hecho por un señor que estudió marketing y dijo... Tiene que pasar esto, esto y esto. Para que la gente se divierta. Entonces, ¿qué es lo más divertido que puede pasar? Que Verstappen vuelva a tener problemas en el coche. Checo Pérez vuelva a ganar. O Alonso, ¿eh? Podríamos cambiarlo dos de posición. Y que el Mundial se quede calentito, calentito. Así que... Checo Pérez. Checo Pérez gana la carrera. Y yo me vuelvo completamente loco. ¿Vale? Como idea. Como concepto. Así que... Pérez. Este es arriesgado, ¿eh? Pérez Alonso Leclerc. O sea, voy a perder puntos en la parra Fons Molera, pero me da igual. He venido a divertirme. Equipo que sumará más puntos en el GP de Australia. Vale, claro. Mierda, que he puesto tres coches distintos primeros. Y luego he dicho que Stroll iba a tener problemas. Que me lo he inventado. Red Bull. Igualmente. Igualmente Red Bull. Voy a poner Red Bull. ¿Habrá safety car? ¿Real no virtual? Sí. Siempre. Siempre hay, pero yo siempre pongo que sí. Ah, y la posición de Piastri. Queda el 12. Piastri queda el 12. Vale. La posición de Piastri es la pregunta bonus porque estamos en Australia. Y es el único piloto australiano que tenemos. Podríamos poner la posición de Ricardo, pero va a ser sentado en el box. Entonces nos parecía como demasiado fácil, ¿vale? Pues nada. Lo enviamos y... Y perfecto. Y a por la 33, efectivamente. Pues nada, aquí está. La porra Fons Molera. De Australia. Ya sabéis, para participar, que tenéis el enlace abajo en Discord y todas esas cositas. Y nada, que muchas gracias a todos por uniros, ¿vale? ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!